Chaval, aquí delante tienes al final de la CTP, no sé, no sé qué va a ver, que me ven aquí, pero con la cara descubierta. Jameo, Bacon Squad, ¿qué? Escucha, escucha, Jameo, Bacon Squad, 3-0, Jameo, esta gente, 3-2, yo no digo nada. A ver, a tela. 2-0 fue, eh. 3-3 chicos. Es que no era, no era, no era Bacon Squad, era Bacon, tío, la Squad se ha quedado ahí a medias. No, no, ni Bacon, el inmune ni estaba, no era ni Bacon. Pero eran estos, era Ryder, Bichocker y Chaymaz, iban a estar jugando contra un Eweyer. Y yo vuelvo. ¿Eweyer? ¿Eweyer? Ah, Weyer. El Weyer ese es bueno, tío. Menos vieron eso, Weyer, eh. Toma, toma. Culpa de metedor, no, culpa de superpollo, que cojones. Ahí va. Que te juegas la que van, ve. ¿Quién se ha comido ese muro, tío? Hasta aquí quedarse. Tiro, tiro, tiro. Estunea uno. Dos delante, dos delante, dos delante. Tocado, muy tocado. Bueno, el medio, medio el último, Juana. En esa uno, no, 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 no. Pusea, 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 pusea. Que no, que este, cuando te stuneas a uno del enemigo te da los puntos, jabras. Miradme el exterior, miradme el exterior. ¡Uy, tres top, cuatro top, cuatro top! Y me han tocado todos. Claro, claro, me han pisado. Muerto aquí uno en medio. Sí, sí, ya lo sabía, pero me han pegado la explotada, padre. Entran, entran, nada. Una bala. Dos medio, dos medio. Llego, llego, llego. Te persigue, te persigue por el subterráneo, te persigue por el subterráneo, tú. Pero, ¿por qué cara, tío? Es que, es que... No, 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 no. El que está dentro... Son dos, son dos, son dos, son dos. One shot el drome. No, desliza el mando. Ah, adentro. Me ha dado por el medio, está. Me mata. Son dos, son dos. No vayáis, no vayáis, no vayáis. Cuidado las vidas, tú. Sí, 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 no me veas. Sí, 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 no me veas. Ganar los dos lados, ganar los dos lados, tío. Coger la espalda, coger la espalda o no. Sí, estoy intentando holdar yo el top. Uno en el top, fuera. Otro en el top, fuera. Otro en el top, fuera el naranja. ¿Cómo ves y eso, tú? Sí, sí, ya matado a los que rotaban, ya matado a los que rotaban. Dejarle, dejarle. Pues habrá uno, pero da igual, ese tiene que venir. Yo tengo el subterráneo. Sigue, sigue en la U. Vale, vale, tres por medio. Me viene por la puta espalda justo, tío. Vienen dos medios ya, eh. Medio ya, medio ya. Eh, una aquí. Han pulsado nuestra base, eh, cuidado. Una puta bala llegó en su base, tú. Se va para atrás del drome, eh. No, hay dos aquí, dos pusheados, tío. Están jugando aquí, están jugando aquí, el globo. Dejar de irles a medio, mira, ve. Están jugando aquí. Están piando respawn, están piando respawn. Voy, voy, voy para medio, voy para medio. Aguanta, aguanta, que estoy llegando por el top. Llego, llego. Vale. Vale, mira tú. Cinco para ocho. Quiero stun dentro. Medio, medio, arriba, medio, arriba. Bueno, viene otro medio, viene otro medio, eh. Otro hasta arriba. Me salta, me salta ya, me salta ya. Bueno, aquí. Vale, 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 lo pusheamos, lo pusheamos, dale, 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 dale. Vente, vente, vamos a picharle, vamos. Va por fuera, va por fuera, va por fuera, va por fuera. Para. Otro delante, 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 delante. Bueno. El suelen, suele. Ahí no suele, ahí no suele. Salen dos medios, salen dos medios, tú. Salen dos medios. El bicho tocan suele, el bicho tocan suele, eh. Yo creo que hay dos en medio arriba, eh. Tío, estoy aguantando que no salten. Tengo yo el salto. ¿Te van? ¿Te van dos? Dos, 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 dentro, dos, dentro. Está a la vuelta rápido, si eso no me da igual. Estás tú, que voy a ser por ahí, eh. Mamá, la ha quemado el bicho, tú. Nah, esta ronda ha sido lamentable, me diverté. Es que mira, si os habéis cerrados en B, no sé por qué habéis pujado tanto. Tampoco hacía falta. O sea, está bien también, pero no, eh. Mira, no me desliza el mando, qué guay. No sé, ahí, si cuando yo piqueo a los dos que rotan por la espalda, aunque haya uno en la U, qué maldad, tío. Meteros todos en rocas y tienen que venir ellos. En plan, en vez de ir a matar al de la mesa, aunque se hagan spawn trap, tradear al del spawn y tirar para rocas. Y aguantáis el de la espalda, de la roca. Ya, ya, pero ahí se tradea, tío. ¿Tienes fúas? No, un JVT, no. Tiro, tengo stun, eh. Tiro stun afuera. Tira... Stunea uno, stunea uno. ¿Qué? ¿No te ha dado el drome? ¿O le ha dado el drome al...? ¿Hay tempe, Leo? No, no, no. Está corteado, ¿no? Sí, sí, no, no. Si no ha tirado a tempe, que lo que ha tirado ha sido cochecito y le ha dado al de su equipo. Eh, espalda, 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 espalda. Está a la derecha, tú, en el saliente ese. Medio uno. Bueno, bueno. Lleva, vamos, lleva, vamos. Va por fuera, va por fuera, va por fuera dos. Va a one solo el JV, ¿eh? No puedo. Porque no me juro, tío. Ah, son dos dentro. Otro, otro. Vamos, vamos, tenemos más vidas, tenemos más vidas. Bueno. Estoy sumando en B, eh. Lleva, vamos. Medio uno. Te van a ir medio, te van a ir medio. Mira talante, mira talante. Lleva un medio ahora. Medio tres, medio tres, medio tres. Tira uno. Ya, 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 ya. Tira uno. Dos medio, uno muerto. Tengo otro medio. Otro más, está por la cierra, está por la cierra. No, no le rajo. Bueno. Bueno, queda uno. Otro medio, tocao, muy tocao. Está en Soterráneo uno. Vamos a, vamos a, vamos a. Vamos a, vamos a. Estamos tomando a... No te asoméis, no te asoméis, Cervex, no te asoméis. No, vale, no, vale. Vale, vale, pues déjale. Vale, 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 pero son dos, son tres, son tres. Tocados, tocados. No, vale, lo tienes. El drome, el drome fuera, el tempest fuera, el tempest fuera, el tempest fuera. Nos va a matar, nos va a matar. Veo uno dentro. Pepos, Pepos. Vamos siguiendo, el siguiente. Madre mía, ese suicida tú. Vamos, 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 vamos. Buena, piñamune. Fuera el Pepo, fuera el Pepo. Sí, sí, sí. Ganar los lados, ganar los lados. Sí, sí, sí. Eso, 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 eso. Juega a la espalda también, ¿eh? Otro medio, otro medio arriba, te ayudo, ayudo. Juega a la espalda, guarda, guarda, guarda. Otro medio en nuestro este. No dejes meter eso, no dejes meter eso, tú. Uno en cada lobby, uno en cada lobby, uno en cada lobby de medio. No llegan, no llegan. Vale, la venden, la venden. Venga, hombre. Roca, roca, haciendo. Uno, siguiente, one, solo, chema. A la izquierda, a la izquierda ha tocado, a la izquierda ha tocado, ¿eh? Ese era el chema. Pero esto en delante. Hay trofe, hay trofe, hay trofe, hay trofe. Vale, pero no tenemos otro. ¿Y cómo vamos nosotros de esas cosas? Yo tengo el Tempest. Y Mone tiene el Battery, creo. Pues yo con mi poderosa partida no estoy haciendo una mierda, así que... Los tienes, tío. Cinco kills. ¿Pero a qué juegas? No, ahí está. Sí, pues te lo juro. Eh, mira, 1400 daño y cinco kills. El caso es que... ¿Por qué quieres? Eso es que va solo, no le tradeamos. Por el kill. Claro, no, no, es que tú vas solo. Mira, ahí te fuiste solo. Ahí en la roca, si esperaste por mí, iba contigo. Te fuiste solo. No hay igual. Voy, es que no sé si va a hetear la B, tío, por si acaso. Tira, te voy a apoyar yo por medio. No sé si te tendrá púas, ¿eh? Tira, tira los tombos y tira púas. No, 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 no ha roseado. Van B, van B, van B, van B. B a medio. Medio. Veo uno muerto. Se mete uno abajo, se mete uno para abajo. Uno subterráneo, ¿eh? Les voy al spawn, ¿eh? Uno al fondo. Una bala al drome, tío. Y no me desliza, tío. Vaya tela. No te creo que reaparezca ahí. Venirá, venirá, venirá. Estoy yendo para allí. Sí, sí. Van a ir por medio, apunta, apunta a medio. Uno a medio, uno a medio. No, delante, derecha. Deja de delante. Vamos a aquí el metero. Puxa, puxa, metero, corre, corre, corre. Vamos a puxar. Delante, derecha, no sigue ahí, ¿eh? Se han virado de ahí. El metero tiene delante el top. Yo tengo el medio. Medio, uno, medio, uno en el sub. Bueno. Saben que estoy colado, ¿eh, metero? Bueno, bueno, vení ahí. Delante, derecha, delante, derecha, delante, derecha. Te ayudo. Te estoy yo, bueno, aquí. Vale, vale, estamos perfectos así, ¿eh? Solo podemos ir por abajo. Mira tú ahí, Iñaki. Mira tú el subterráneo, eso. Espalda, espalda, uno, loco. Sí, claro. Solo podemos ir por ahí. Vale, le ayudo, le ayudo, le ayudo. Espalda, uno, espalda, uno. Es mal hago el strifing y... Es el drome, ¿eh? Es el drome. Para. Buena, que no. Te ayudo, te ayudo, puse otra vez. Te tengo ya abajo, te tengo ya abajo. Y salta, tío. Venga, tronco, y se queda apuntándome. Tocada Raider en el top. Derecha, derecha, dos, derecha, dos. Todos pasarela, todos pasarela. Todos pasarela. Iban tres pasarela cuando me ha matado el bicho, ¿qué les es? Me sacamos tres kills, ¿eh? Tampoco... Hay trophies, hay trophies. ¿Pusía derecha ya? Ha tirado a los cubos. ¿Qué? En medio, medio. Medio, 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 medio. No te doy, no te doy gole, tío. Está one shot el chain-up, tú. A cuatro de vida le he dejado. Ah, qué bien. Te ha tocado a tu izquierda, ha tocado. Hay que matar a ese. Lo suman, ¿eh? Llegan, llegan, lo suman. Hay tres trophies, hay tres trophies. Hay tres trophies. Dale, dale. Hay que tocar, hay que tocar, hay que tocar, hay que tocar, hay que tocar. Estoy disputando, ¿eh? Vale, me va el cuchillo. Al otro lado. Te va por la izquierda, por la izquierda. Están tomando... Hacción, pasión. ¡Ah, tío! ¡Es que vaya tela! Tres trophies han tirado. Da igual. Da igual, si no nos ha sacado por todo. Sí, he dejado como a cuatro tíos en los últimos cuatro pus, a cuatro de vida. Mira, mira, mira. Vale, tío. Cinco balas a medio metro y se queda cuarenta. Tengo pugas, vamos a... Vale, pues no te tiras tú, ¿eh? Tomen todas las ruedas. No, no sirve de nada. ¡Cuidado! Ni tiréis trophies que los petan con las puas, estamos. No tengo otro, ¿no? Vamos a ver qué ha hecho. Va, ese río el solo. No entre, no entre, Cerber. Pero si no, no la va a tirar. Muerto. Tocado, tocado. Vale, vale, no pasa nada. Cuidado que no puse... Muerto. Bueno, es full, ¿eh? No hace falta que puse ahí, o sea... Coger medio, coger medio. Tiro, tiro stun, tiro stun a la izquierda. Stune a uno. ¿No, que me stunes a mí? Que no, que no. Tiran piña, tiran piña. Izquierda a uno. Dos, dos, entran dos. Tres, 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 tres. Ha entrado uno en el exterior, en el exterior. En el exterior está, está en el exterior. Son dos, son dos. Pues mal, sí. Otro exterior, otro exterior. Otro, fuera, fuera, fuera. En el exterior. Tocado. Y otro medio. Dos medio, dos medio. Dos medio, otro más medio, otro más medio. Dale, 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 dale conmigo, dale conmigo. Pues nada. Toma, suma. No, 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 que va muy lento. Quédate, quédate. Van a B, van a B, van a B. Sí, han ido dos por rocas, ¿eh? Venga, tronco. Qué puta suerte tiene, tío. Me quedo yo en medio, yo tengo el medio. Todos por rocas, todos por rocas, todos por rocas. No miréis en medio, ¿eh? Todos por rocas, ¿eh? No, no, que les entran casi todos de frente, ¿eh? Vale, vale. Tengo a la izquierda, a la derecha. Muy tocado, muy tocado. Madre mía, tú. Otro más, loco. Tengo relato, ¿eh? El Diego el aquí, el Diego el Lele. El Diego el Lele. Ah, no, 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 no. Tengo el exterior yo. One shot exterior, one shot exterior. Ya no, el medio ya no. Sí, medio se tira abajo, ¿eh? Tengo vida, tú. Pero no sé si tendrá púas el tío eso. Yo tengo tempes. Las púas, las han gastado antes, ¿no? Me parece. Bueno, se las habéis cortado alguno, creo. Pero si se las habéis cortado tendré la mitad, o sea que cuidado con eso. Que igual las tiene ya. Tenemos recon, ¿eh? Y tempe, yo tengo tempe. En la ronda que ganaron ellos, la 2-2, nos sacaron porque se hizo una doble con las púas. Entonces no creo que las voy a tener. Yo voy a tirar las tiras a la derecha, por si acaso. Tiro vida, tiro vida, ¿no? ¿O qué? Sí, tira. Sí, tira la, tira. Vale, vale, vale. Me voy a tirar para abajo y si le veo pasar a la B, tiro el relámpago. Yo también, yo también. No has tuneado, no has tuneado. ¡Sí, sí, ya! Mete el trophy, mete el trophy. Espera, espera. Doble trophy, doble trophy, ¿eh? Fuera los trophy, fuera los trophy. Dale, 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 que no hay trophy ya. Bueno, queda en el exterior inmune. El último exterior, el battery. Te queda en el exterior, te queda en el exterior. Que no te mate, ¿eh? Buena, buena, esa es el battery. Dale palante. Sí, te repasen pasar a la vida. Van a ir B, van a ir B, van a ir B, van a ir B. Con ganar el subterráneo, solo pueden ganar el subterráneo. Espérame. Estamos defendiendo. B2. Sí, Pilar, Toby, Pilar. ¿Ya es larga? Tengo dos, tengo dos. Tengo dos, tengo dos. Hay uno, Pilar. Pilar y Ventana, ¿eh? Se ha lanzado una L, se ha lanzado una L. Te ha lanzado una L. Eh, toca, muy toca. El exterior, ¿lo tienes ahí, eh? Buena. Pero tú no. Otro, otro delantiño aquí. Buena, buena, buena. Nada, dos top, dos top. Dos balcón, dos balcón, dos balcón, tú. Ayudarle, ayudarle. Eh, uno en B, uno en B, pusiado. Tío, tío, uno en Lampagon B, tío, uno en Lampagon B, tú. Buah, hay gente en A, final, se va para atrás, ¿eh? Van a ir al subterráneo, van a ir al subterráneo. Se ha pirado, se ha pirado para abajo, tú. No sé por dónde se ha pirado, pero se ha pirado. Vamos a bajar la barra. Hay otro. Otro, otro, otro. Buena. 18-15, eh, y queda un tiempo aún. Vale, vale. Vamos a otro más. Madre mía, si solo me están encarando. Están locos, tío. Tempes, 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 tempes. Le doy la vuelta, le doy la vuelta, aguanta. El Drome, es el Drome, mata al Drome, mata al Drome. Llego, llego, llego. Tempes fuera, tempes fuera, tempes fuera. Llevan crash, llevan crash, han tirado crash. Estoy en su doble, colado. No, salen delante, pasarela. Tres, 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 pasarela, tres, pasarela ya. Fuera uno, pasarela. Dos dentro. No le da, tío, qué falso. Todos, todos delante, todos delante, todos delante. ¿Qué dices? Si te chocas con la ventana. Nada, dársela, dársela, dársela. Dárselo, 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 dárselo. ¿Qué dárselo? Que le sacamos kills. Nada, tres estuneados dentro. Tengo las púas, tengo las púas, eh. Ah, bueno, si tienes púas, como queráis. Vamos por medio, ganamos por medio, pero tiradas dentro, eh. No el medio. No, me mata al de arriba, tío. Vale, kill. Tres para cinco, eh. Hay gente al lado. En un, en un, en un, en un, en un, en un, tienes uno. Sí, me mata el drome, te pusea. Son dos, son dos, en un. Mata dos. Ah, bueno. Claro, tío. No, hombre, ya, pero, pero tienen que salir, igualmente, de ahí. No sé, yo. Sí, sí, pero me refiero que en este, en este punto en concreto, que son dos puertas, lo que tienen que mirar, pues igual no renta, porque tienen que apuntar cuatro tíos o cinco o dos. Yo creo que lo mejor es venderlo, en verdad, eh. Porque tú entras ahí, sales, pierdes en tradeos, porque son puertas y tienen la posición En verdad, es que se han visto, se han visto combats en ese mapa, en la CWL, tú, en Vegas, de gente que se queda dentro y hace las kills, que bueno. Ya, cabrón, pero tú tienes que jugar como le jugarías a cualquiera. ¿Habiste el Abel? ¿Qué roba? Ya, sí, pero tú tienes que intentar jugarlo.